Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar Super Mario RPG En el episodio pasado avanzamos más en el Booster Tower, en la Torre de Booster Y ahora sí, algo que se me olvidó mencionar es que El Goody Bag que conseguimos en el episodio pasado Es de chingadera La podemos vender por 500 monedas 555 de hecho Entonces es mejor venderlo que andarlo utilizando y ganar de una por una Ok, ahora sí, entrando aquí Aquí podemos ver una jaula de pájaros que tiene la forma de la casa de Mario Algo muy cagado Y aquí, no sé si alcancen a ver, pero aquí hay una muñeca de la princesa Y aparte hay una muñeca de Samus, de Metroid Un bonito cameo Ok, ahora sí, vamos por acá Y... ¡Ah! ¡Es la princesa! ¡Sí! Mario, viniste a rescatarme, estaba tan asustada y sola ¿Pero ahora que estás aquí? Ah, la puerta está cerrada Oh no Creo que necesitamos el hechizo de Booster para quitar el seguro ¿Qué vamos a hacer? Entonces este güey la bloqueó con magia, no con llaves Mmm... ¿Dónde? 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 Atrás de las cortinas Hay un muñeco de Mario ahí arriba Puedes moverte libremente detrás de las cortinas Buena suerte escondiéndote de Booster y sus snippets Ok, aquí nos podemos mover como pueden ver Y bueno, vamos a quedarnos quietos un poquito a ver ¿Qué pedo con estos cuatro cabrones? Jefe, ¿no deberíamos estarnos concentrando en la chica? Ajá, es cierto Ahora, sobre la chica en mi vida ¿Quién cree que me debería casar con ella? ¿Y bien? Hablen Una ceremonia de... o una boda Haría una gran fiesta Ah, una fiesta No hemos tenido una de esas Debe ser divertido Pero, ¿qué es una fiesta? No mames, ¿no sabes qué es una fiesta? Es donde tomas un chingo de alcohol Tempedas, dices pendejadas Ligas y un chingo de tarugadas, ¿no? Ok, bueno Bueno, tú tomas ponche y comes pastel O tomas chela y sabritones O alguna chingadera así Eso creo Mmm... Comer... digo comer Beber ponche, comer pastel Suena complicado No sé si pueda tener la energía para todo eso Bueno, como sea, vamos a ensayar la boda Ok Y agarran la muñeca de la princesa Ahora comenzaremos con la ceremonia Camina sobre el altar O el pasillo, lo que sea Con el... Oigan, alguien haga que sonríe Con la hermosa boda Boda Ay, la hermosa novia Ok, estoy muy pendejo del día de hoy Ya no sé ni traducir Frases básicas de inglés Esperen Mario siempre aparece ahora para arruinar la diversión Tenemos que considerar eso, ¿saben? Alguien consiga la muñeca de Mario Ah, verga, verga, verga Ok No está aquí Ah, claro que está aquí Ustedes pendejos no podrían encontrar ni siquiera agua si fueran peces Ok Está detrás de esas cortinas Número uno, ve y búscala Ok Lo que tenemos que hacer aquí Es esconderlos de los Sniffits Es evitar que nos encuentren Porque, bueno, tenemos tres chances para hacer eso O sea, si nos encuentran una vez hay que volver a hacerlo y bla 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 Tenemos tres oportunidades Si nos... Si nos encuentran Tenemos que pelear con Booster y los tres Sniffits Y nos dan un Flower Yard Pero si logramos escondernos Bueno No, no está aquí Ah No perdería mi muñeca de Mario, idiotas Ah, número dos Busca tú también Parece que son muy pendejos si no la ven allá arriba Ok Si nos escondemos De estos cabrones Nos dan un accesorio muy útil Entonces les recomiendo que lo consigan Ok Y uy, aguas Estos güeyes cambian de parecer a cada rato Entonces, cuidado Como que están a punto de abrir una Y dicen, no, ni madre, si van por otra Ok Y... No, no está aquí Ah, no podemos rendirnos Tiene que estar en algún lugar Número tres, es tu turno Y ahora llegan los tres Sniffits Nada más tenemos un lugar donde escondernos No es bueno Ok Y... No es difícil esta chingada Ok Y uy, cabieron de parecer Cuando se ponen todos locos Pónganse abajo de donde está la muñeca de Mario Un minuto Esto es mejor que una fiesta Cuidado porque aquí voy Y... Verga, nos encontraron No mames Espera Un segundo Ahí está Encontré la muñeca de Mario Ok Parece ser que no se dieron cuenta Que ahí estamos también nosotros Bueno Pero nunca podremos alcanzarla allá arriba Oh Que horror Que voy a hacer Tranquilo Booster Quédate la verga Voy a... Voy a llorar Verga, verga Queremos, queremos Y Mario siendo tan bueno como siempre Recupera la muñeca de mi muñeca de mi casa Recupera la muñeca de mi casa Dios mío Eres tan amable Muchas gracias por recuperar mi muñeca Te quiero recompensar Toma esto Y nos da un amuleto Perfecto Un muy buen accesorio Que la felicidad te siga a donde vayas Ok, este wey está muy pendejo Muy bien, ya es suficiente Cancelen el ensayo Vamos a casarnos ya de una vez ¿Qué? No mames, aquí está la Contraseña Patrón L ¿Sí? Utiliza como contraseña el nombre que le ha expuesto a tu file ¿Y? ¿Ah? Verga Bueno, no mames, tenemos que salvar a la princesa Pero antes, voy a equiparle a Mario Este nuevo accesorio, el amuleto Gran item, mal olor Ok, que buena descripción Y ahora que ya tenemos esto Pues vamos a Rescatar a la princesa, ¿no? Ok, ah, verga, que pedo ¿Dónde están esos weys? ¡Esperen! Estos pinches payasos, que pedo Tomaron, se tomaron todo el problema O el trabajo para llegar aquí, entonces quédense un rato Ok Estos son los jefes del área Knife Guy y Great Guy Ok, lo primero que voy a hacer es utilizar el Gino Boost con Mario Para aumentar su poder de ataque y también de defensa Excelente Ahora Este voy a malabar a cuchillos Ahora, el Knife Guy es débil contra el fuego Entonces vamos a utilizar el Fire Orb Guaya, 400 de daño Verga Poderoso, ¿eh? Y vamos a atacar al Great Guy con el Chomp de Bowser 100 de daño, nada mal Muy bien, ah, 0 de daño Qué pendejo Ahora vamos a darle el Gino Boost a Bowser Para que bache más con su Chomp Ok, ataque y defensa Y... Uy, un cuchillo Verga Gino todavía tiene mala defensa Hay que ayudarlo con eso No sé si vamos a quemar a este cabrón 390 Verga, de dos putazos lo matamos Muy bien Ok, ahora vamos a utilizar el Chomp con este Voy a ver cuánto daño hacemos 180 Nada mal Ah, 1 de daño Qué pendejo Vamos a utilizar el Gino Bima A ver si ya por fin me sale Ah Con un carajo No he podido hacer el maldito El ataque más fuerte con el Gino Bima Pero bueno, vamos a acabar con el Great Guy Estos payasitos cagados Echo Finder Ok Y... Uy, silenciaron a Mario Fingershot Ah, no expliqué el silencio Cuando te ponen en estado de silencio Se ve una pequeña cruz en la cara de Mario Ahí en el... Donde se ve la vida Y cuando estás en estado de silencio No puedes utilizar magia Entonces Puro ataque físico Esto sería muy cabrón Si se lo utilizan con Malo, ¿no? Y bueno, vaya Ya matamos al Great Guy No costaron nada de trabajo estos cabrones Y... Fum Saltan al abismo estos güeyes Bueno, y conseguimos Un Flower Jar Excelente Ah, creo que si peleas contra Booster Igual te da un Flower Jar Pero... En mi opinión es mucho más útil El... El amuleto Porque... Uy, Gino sube el nivel 9 Vamos a darle... Poder de ataque físico Ok Y aquí Mario Dice Verga, verga La princesa No mames ¡Corre, cabrón! Y nos dejemos inmediatamente A la siguiente área Y... Ah Booster tiene a la princesa agarrada Por favor, déjame ir Por favor Porfis No, por la verga ¿Eh? ¿Dónde está mi esposa? Ay, pendejo La traes en la espalda, imbécil Este güey también es muy pendejo Por eso... Ah, me encanta Booster Bueno, ya También quiero jugar a las escondidas ¡Aj! No quiero jugar nada contigo Eso sonó muy... Doble sentido, ¿no? Ah, bueno Y si ven en el fondo del mapa Donde se ven como la... La sombra Se ve el castillo de Bowser Con la... La espada El reino de los hongos Bueno, ok Nada más Ya me acabo de dar cuenta de eso Ah Bueno, deberíamos apresurarnos, ¿no? Un pastel delicioso nos está esperando Después de que subamos esta colina ¡Vámonos! No, no me quiero casar contigo Guácala Ni siquiera Además eres pobre Ni siquiera tienes varo Bueno, como sea Por favor, déjame ir A mí me gustan los plomeros ¡Ayúdame, Mario! ¡Ayúdame, por favor! Oh, oh Es Mario No planeamos esto Y... Mario No estás invitado a nuestra boda Además, todavía tenemos que... Hacer el ensayo Seré... Ah... Me encantaría... Este... Ay... Tener una carrera contigo Al lugar de la boda Pero... Será mejor que no te metes en mi camino ¿Listo? Ni llegan los Sniffits Ok, este es un minijuego El Booster Hill Track Este minijuego consiste En utilizar los Sniffits Y a unos barriles que van cayendo Como trampolines Cada vez que brincamos sobre uno Como que Mario da un brinco más cabrón Y se acerca más a la princesa Y cada vez que logramos alcanzar a la princesa Nos dan una flor Y luego nos regresan Un poquito abajo de la colina Y otra vez Entonces, este minijuego consiste en tratar de conseguir El mayor número de flores que puedan Pero como ya no tengo mucho tiempo Yo creo que le voy a cortar aquí Y en el próximo capítulo Vamos a hacer este minijuego Y veremos qué pedo con la extraña boda De... De... La princesa y Booster Esperemos que no se haga Porque es la vieja de Mario Ok Bueno, eso es todo por este episodio Yo soy Patrón L Nos veré en la próxima Dejen un comentario Suscríbanse Y... Eso sería todo Entonces, ahí nos vemos después Se me cuidan Bye, bye